La que da risa La que da risa La que da risa Quieren al par que permitan la hierbita Para ver si sus cultivos de pronto los legalizan Y dicen que la usan para medicina Porque fumando hierbita el estrés ya se termina Quieren al par que permitan la hierbita La que da risa La que da risa Quieren al par que permitan la hierbita La que da risa La que da risa Quieren al par que permitan la hierbita Para seguirsela mandando a los gringos cada día Con TLC la mandamos en cajitas Y sin impuestos les llega la vareta baratica Quieren al par que permitan la hierbita La que da risa La que da risa Quieren al par que permitan la hierbita La que da risa La que da risa